Del 26 al 28 de marzo se realizó en nuestra Universidad el Seminario Internacional sobre Inclusión, Innovación y Soberanía Alimentaria. Durante tres jornadas, estudiantes, docentes, investigadores y especialistas de nuestro país, del Reino Unido y de Francia, debatieron en torno a estas temáticas. El seminario fue organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y contó con el auspicio del British Council. El seminario este es un seminario que está destinado a estudiantes de muchas de nuestras carreras ambientales, agrarias, económicas y de la administración. Pero en realidad también es un punto de encuentro de investigadores en nuestra casa con cinco universidades de Argentina, algunas del conurbano de aquí, otras de Córdoba, otras de Rosario, que están incluidos en un proyecto que pretendemos que es internacional. Esta iniciativa financiada por el British Council es la oportunidad de hacer un tercer seminario anual sobre estas problemáticas y que va a ser la base para un proyecto regional donde consolidemos estas alianzas entre universidades, con organizaciones de la producción, con organizaciones de los consumidores. Y lo que es muy importante, con el apoyo del INTA, que es la entidad nacional que promueve a nivel de políticas públicas este tipo de trabajos y soluciones. El tema es sobre la logística urbana por la comida y cómo se puede hacer de manera más eficiente. En este momento hay muchos problemas con el tránsito y cómo se puede hacer un transporte de producto alimentar que está menos costoso a nivel ambiental y a nivel económico. Vamos a hablar un poco más de las soluciones que hay, cómo se puede conectar mejor la ciudad con el conurbano, cómo se puede conectar los productores con los consumidores y cuáles son las iniciativas que son de las alternativas viables que funcionan y que no pueden más en contacto con lo que comemos. Hay una paradoja que siempre me hace ruido, que es que hoy en día hay 8 o 15 millones de personas que siguen sufriendo del hambre, de la subalimentación y sin embargo hay alimentos para todos. Entonces esa paradoja lleva a preguntarse el por qué hay tanta desconexión entre el plato y el campo. ¿Qué pasa entre el plato y el campo? Lo otro es, a pesar de la disponibilidad de la alimentación, de los alimentos, hay un tema de la calidad de esa alimentación. Muchas crisis alimentarias que hicieron que también hay una desconexión entre plato y campo respecto a la calidad de la alimentación. Estas dos temáticas me llevan a preguntar si acaso no es un tema de comercialización que hay que tratar entre ambas partes. Estas dos temáticas me llevan a preguntar si acaso no es un tema de comercialización.